Habitante del barrio Brisas de Altamira hace un llamado de atención a la empresa de aseo de la ciudad ya que asegura que cuando ésta hace la respectiva recolección de los residuos sólidos de su comunidad no recoge las basuras por su cuadra. Para hacer una breve denuncia para la empresa de aseo quien durante todos estos días han venido a hacer la respectiva recolección de los residuos y a nosotros los vecinos de este sector no nos han colaborado. La persona encargada de recoger los residuos sólidos siempre llega hasta la mitad de cuadra y se regresa y ya van varias oportunidades que nos deja con el basurero. Es por eso que hace el llamado a los entes competentes para que den solución a esta problemática ya que asegura que estas basuras llevan días en el sector y no hay quien las recoja. Ya esta basura tiene varios días, tiene malos olores y la verdad lo que queremos es que las autoridades tomen cartas en el asunto y la empresa encargada del aseo en Barrancador Meja nos den pronta respuesta. Los habitantes de este sector del barrio Brisas de Altamira esperan que le den una pronta solución a su problema.